1.332 millones de kilómetros cúbicos. Esa es la cantidad de agua salada que hay en nuestro planeta, un 71% de toda la masa terrestre. Pero, ¿y si se envenenaran los océanos por completo? Hoy en Hazte la Lista te damos la respuesta. En 2017, la revista Nature Ecology and Evolution quiso saber en qué grado afecta la contaminación a la profundidad oceánica y para averiguarlo un equipo de científicos se fue a los dos lugares más profundos del planeta, la Fosa de las Marianas, en el Mar de Filipinas, y a la Fosa Kermandeck, cerca de Nueva Zelanda. Lo que encontraron aquí fueron, literalmente, niveles extraordinarios altos de sustancias contaminantes, a más de 10 kilómetros de profundidad y que afectaban directamente a especies marinas como los anfípodos, unos minicrustáceos que pueden albergar más de 7.000 subespecies. Vamos a llevar esta terrible premisa al extremo. Imagina que, de repente, los cinco océanos de nuestro planeta, Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico y Ártico, tienen unos índices de contaminación tan altos que todo tipo de vida y movimientos bajo el agua se hace absolutamente imposible. Obviamente, la primera consecuencia sería la desaparición de toda la vida que habita en mares y océanos. Unas 972.000 especies distintas que morirían dejando sin 93,4 millones de toneladas de alimento a la población mundial. Teniendo en cuenta que, además, el consumo mundial de pescado per cápita es de más de 20 kilos anuales, esto reestructuraría por completo el esquema alimenticio humano. El valor del pescado se dispararía convirtiéndolo en un producto de lujo. Las sardinas serían el nuevo caviar y el caviar sería el nuevo, no sé, diamante. Vale, ¿podríamos sustituir los aportes energéticos del pescado por los de otros alimentos como la carne? Pues no es tan sencillo. Resulta que el 40% de los peces capturados están destinados a fabricar harina de pescado, con la que, paradójicamente, se alimenta gran parte de los mamíferos criados para el consumo humano, como cerdos, pollos, vacas o gallinas. Sin peces no habría harina de pescado y sin harina de pescado tampoco tendríamos industria ganadera ni avícola. Solo en España la industria pesquera genera más de 790 millones de euros anuales. La desaparición de cualquier alimento que proceda del atrape dejaría sin empleo a 56,6 millones de personas que en todo el planeta trabajan en el sector primario de la pesca. Sin trabajo, la mayor parte de las poblaciones costeras estarían abocadas a la extinción. El agua potable también se vería gravemente afectada. Hay que tener en cuenta que el agua de los océanos está en la base del ciclo hidrológico, abasteciendo continuamente los ríos, manantiales, embalses y pozos. De estas reservas extrae el agua que más tarde se potabilizará y se distribuirá a través de cañerías. El problema es que estos sistemas de saneamiento son muy caros, de forma que cuanto más contaminada esté el agua base, más costará purificarla. Y aún así, esta potabilización nunca es completa. Este año la organización Orb Media recogió 159 muestras de agua potable de todo el mundo. Tras analizarlas por separado, los científicos llegaron a la conclusión de que 8 de cada 10 muestras contenían fibras de plástico microscópicas. En un escenario en el que los océanos tengan unos niveles de contaminación tan altos como que no haya vida posible en ellos, el agua potable, tanto del grifo como embotellada, empezaría a ser un lujo no disponible al alcance de cualquiera. Sin un mar sano, la industria del turismo de sol y playa se vendría completamente abajo. Sería un cataclismo para la economía de países como España, en donde el 14,9% del PIB proviene de este sector. O México, que en 2016 recaudó 166.000 millones de dólares con los servicios de hostelería en periodos vacacionales. Esto afectaría directa e indirectamente al trabajo de miles de personas, pero en realidad todo esto sería un problema insignificante. Porque, mientras tanto, el oxígeno se habría reducido al 50% y todo por la ausencia de fitoplacto, miles de millones de microorganismos que están repartidos por el agua de los océanos y que tienen capacidad fotosintética. Estas diminutas partículas expulsan oxígeno a la atmósfera mientras absorben dióxido de carbono. Los científicos calculan que el fitoplacto fabrica en torno al 50% del oxígeno que respiramos en la Tierra. Y esto equivaldría a vivir a 5.000 metros de altura. Nuestro organismo rápidamente se resentiría. Cefaleas, mareos, vómitos, cansancio e hipoxia. La falta de oxígeno en la sangre y tejidos del cuerpo provocarían, además, confusión, desorientación, falta de memoria y problemas en la capacidad de razonamiento. ¿Podríamos llegar a algún momento en este punto? Según los cálculos de la organización conservacionista Sea Seifer Conservation Society, el océano se quedará completamente sin peces en el año, atento, 2048. ¿Tú qué piensas?